Los laboratorios Arion están localizados en Sofía Antipolis, la más importante tecnópolis de Francia, con una competitividad mundial en la investigación científica avanzada. Actualmente, los laboratorios Arion siempre tienen con antelación varias innovaciones y desarrollan implantes mamarios de alta calidad, ofreciendo una perfecta biocompatibilidad, una seguridad óptima y un resultado altamente estético. Los laboratorios Arion cuentan con 50 años de investigación y ensayos clínicos que les permiten estar a la vanguardia de la tecnología y de la seguridad. Trabajo en los laboratorios Arion desde hace 20 años. Soy responsable de la producción y hace 10 años que abrimos esta nueva sala. Nos distinguimos de los demás laboratorios en cuanto a la innovación en el sentido que tenemos un sistema planetario que estáis viendo que nos permite una regularidad en comparación con las envolturas y una uniformidad de las capas en los moldes, lo que nos permite tener una envoltura regular y palpable. ¡Gracias! 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 Sus estructuras, especialmente con su unidad de producción ultramoderna, al igual que las competencias y el compromiso humano, hacen de los laboratorios Arion una compañía excepcional, donde el espíritu de innovación permanente habita en cada empleado. La soldadura autógena tiene una particularidad. La membrana y el parche se funden. Los implantes mamarios Arion tienen un parche que se alarga de 900%. La soldadura y el parche líquido se funden con la envoltura, lo que permite esa extensión de 900%. Hacemos muchos ensayos en el Centro Nacional de Ensayo, lo que ha permitido demostrar que ese parche es muy resistente y muy seguro comparado con otros implantes sobre el mercado. Unidad de producción de primer orden garantizando un control de la cadena de fabricación. Expansión internacional El implante mamario monobloc Arion es hoy en día comercializado en más de 50 países a través del mundo, con un índice de satisfacción de 95% y un índice de fidelidad de 75%. Eso es el fruto de nuestra experiencia, que sepan que somos el fabricante de implantes mamarios más antiguo del mundo, con 50 años de experiencia, lo que procura una absoluta confianza a los cirújanos que los utilizan. Los laboratorios Arion han sido reconocidos en 2012 con el Premio de Excelencia en las Ceremonias de Lipras, como consagración de los años de experiencia adquiridos. Recalcando a la vez su espíritu de política calitativa y de innovación, los implantes mamarios Arion se imponen a través del mundo como un producto sinónimo de una calidad irreprochable. Recalcando a la vez su espíritu de política calitativa y de innovación,